Muy buenos días, muy buenas tardes, a nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. ¿Quién habla? Soy la doctora Elia Marta Pérez Armendariz, soy profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidenta del Grupo Mujer y Ciencia UNAM e integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la maestra Sandra Martínez Solís, quien impartirá la conferencia Ester Luque Muñoz y la farmacia en México en el periodo de 1984 a 1949. El Museo de la Mujer se encuentra temporalmente cerrado por remodelación hasta nuevo aviso. Cuando las condiciones lo permitan, les invitamos a visitarnos de martes a domingo en un horario de 10 a 14 horas en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Y pueden contactarnos en redes sociales a través del Museo de la Mujer, como en Twitter, Museo de la Mujer, en Instagram, Museo de la Mujer CDMX y en nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Bueno, entonces me permitiré leer algunos aspectos de la semblanza de la maestra Sandra Martínez Solís. Y la maestra es licenciada y tiene el grado de maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es docente del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, perteneciente a la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Universidad Politécnica Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Entre sus publicaciones se encuentra UPITA, Construcción de un Proyecto Interdisciplinario, un libro editado por el Instituto Politécnico Nacional, así como cuenta con diversos artículos en libros y revistas, entre los que se puede mencionar la transformación de una profesión, las primeras farmacéuticas mexicanas en México en el siglo XX, tomo uno, y Esther Luque, primera farmacéutica de la Escuela Nacional de Medicina, que está publicado en la revista mexicana de ciencias farmacéuticas, y también fue escrito en colaboración con la maestra Patricia Aceves Pastrana y con la maestra Alba Morales Cosme. También cuenta con, entre sus artículos, está Un Pequeño Ejército para la Nación Mexicana, los nuevos profesionistas químicos de 1916 a 1931, y escrito en colaboración con las académicas Patricia Aceves Pastrana, y también fue publicado en el libro Otras Armas como la Independencia y la Revolución, los farmacéuticos y la industria en México en el periodo 1890 a 1930, que forma parte de la obra colectiva Saberes y Protagonistas en la Construcción de la Ciencia de la Salud, del siglo XVIII a XX. Y bueno, pues, el día de hoy, pues, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Martínez Solís, y le agradecemos mucho el estar con nosotros, pues, ilustrándonos a estos aspectos históricos tan interesantes. Muchísimas gracias, maestra, por estar acompañándonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, agradezco a la doctora Pérez Armendariz por la presentación, y a Museo de la Mujer por la invitación. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí hoy en este evento. Bueno, pues, justamente lo que nos trae hoy aquí es platicar sobre, pues, una de las primeras mujeres que estudia farmacia, que se gradúa como profesionista de farmacia en México, que es Esther Luque Muñoz. Quise llamar a la presentación Esther Luque y la farmacia en México, justamente porque, pues, ella, pues, es parte, digamos, de todo este proceso, pues, muchas veces así como que conflictivo y difícil que viven los farmacéuticos en esa etapa justamente cuando ella se gradúa. Entonces, digamos, ella está inmersa como en todas esas transformaciones que impulsan los farmacéuticos, y por eso, bueno, es el nombre de la presentación. 1884-1949, pues, son las fechas del inicio de su vida y de su deceso, y, bueno, pues, de ahí viene el título de la presentación. Ahora, un elemento muy, muy importante para que nosotros podamos entender, pues, cuál es el papel de mujeres como Esther Luque para las profesiones liberales, es, pues, que nosotros podamos situarla en el contexto en el que ella se va a desarrollar. Entonces, por la fecha en la que nace, en la que estudia, bueno, pues, está inmersa en todas estas ideas de la sociedad porfiriana, donde vamos a ver un periodo muy contradictorio. Por un lado, tenemos una etapa de desarrollo económico, donde hablamos de que el positivismo, se cree, pues, que la ciencia nos va a llevar a otros nuevos caminos, se busca que México entre al concepto de las naciones, etcétera. Por un lado, estamos, entonces, en esta etapa de desarrollo, de esta transformación, digamos, y por el otro, pues, vamos a ver que es una sociedad que ve como naturales las diferencias que hay entre la sociedad y las diferencias de género. Entonces, la mujer, digamos, tiene un papel muy bien establecido. Tiene ciertas características, digamos, que nos dicen lo que debe ser una mujer, cómo debe comportarse una mujer. Entre ellas, bueno, pues, la debilidad como un signo de su femineidad, ¿no? Entonces, pues, aquella mujer que es femenina, pues, tiene que ser débil en ciertos momentos para que pueda ser protegida por los varones. La virtud, la abnegación, el recato, son, digamos, algunas de las características más importantes. Esa capacidad de servicio en el ámbito privado, pues, en su casa, para poder servir a su marido y que su marido pueda brillar en la sociedad y pueda, digamos, como llevar también las mujeres, puedan llevar las riendas de sus hogares y, pues, desarrollarlos como debían ser, justamente con esta dedicación al hogar y, pues, desarrollando la principal virtud de todas las mujeres, que es ser madres. Entonces, es un elemento muy importante justamente porque aquí, pues, vamos a ver cuál es la idea que tiene esta sociedad de lo que es ser mujer y cómo debe ser una mujer. Y aquí vienen, pues, estas transformaciones que son justamente producto de estas contradicciones. En una publicación de 1878, el hijo del trabajo nos decía justo, pues, cómo debían ser las mujeres, ¿no? Y entonces nos dicen, la madre sabe por instinto la química de los alimentos más saludables para su hijo, la higiene de los preservativos para conservar su frágil salud, el arte de las canciones que han dado a alagar su oído, la teología necesaria para abrir en su corazón el amor de Dios. Entonces, finalmente, en esta cita, lo que nosotros vemos justamente es esta idea, ¿no? cómo las mujeres, a partir de esta principal vocación o esta principal ocupación que es el ser madres, pues, contribuyen o contribuimos en ese sentido a la sociedad. Y aquí les mencionaba, bueno, pues, va a haber una diferenciación justamente en esos roles, hay una contradicción. Por un lado, pues, está esta idea de la familia, es una idea muy férrea del poder de la familia para la estructura del Estado, para la tranquilidad del Estado como tal. Y en esa estructura, digamos, el pilar principal de la familia es la mujer. Recordemos, bueno, pues, que los hombres salen, su ámbito es la vida pública, el ámbito de la mujer es la vida privada, y por lo tanto, pues, ahí es donde tiene que desarrollar todas sus virtudes, ¿no? apoyando a los varones y cuidando, digamos, sus hogares. Y aquí viene la contradicción. Entonces, estamos inmersos en una economía industrial que está en creciente expansión. Y esa economía, pues, necesita mano de obra. Y entre más dócil y barata, pues, es mucho mejor. Y entonces, bueno, pues, esa mano de obra dócil y barata, pues, la encontramos en los niños y en las mujeres. Y empiezan a integrarse a estas industrias como la textil y la cigarrera. Y entonces, ahí viene esta, justo esta contradicción. Por un lado, para las mujeres de clases más acomodadas, pues, su principal virtud y como desarrolla su femineidad, justamente, pues, siendo madres. Pero no es el mismo énfasis que se le da al valor de la maternidad, por ejemplo, de una obrera. Y entonces, en la práctica, pues, la obrera resuelve o deja el trabajo o abandona a los hijos, ¿no? Porque finalmente, pues, no es un trabajo sencillo ni que tenga unas condiciones, digamos, donde pueda desarrollar ambos papeles. y en el magisterio, bueno, pues, las mujeres que logran el magisterio, pues, se convierten en educadoras de los hijos de otras y, pues, lo mejor para las maestras justamente era, pues, quedarse solteras, ¿no? Y no tener hijos. Justamente, porque, bueno, pues, aquí la idea es que voy a educar a los hijos de otras y ahí es donde voy a tener, digamos, como ese desarrollo que la sociedad pide de mí. Esta imagen que les pongo, bueno, no se ve muy bien el diseño, pero, bueno, se ve la parte que me interesa, que justamente es atrás donde están todas las mujeres y esta es una imagen de cuando se inaugura la Escuela Nacional de Industrias Químicas en 1916. Como ustedes pueden ver, hay bastantes mujeres, sin embargo, son mujeres no que van a estudiar alguna de las carreras, digamos, como la ingeniería química, sino son mujeres que estaban inscritas en el curso de perfumería y, bueno, pues, las mujeres también que ayudaban en la escuela, ¿no?, como secretarias, digamos, en la limpieza, etcétera. Entonces, esta imagen justamente, pues, me sirve para ejemplificar esto de lo que estamos hablando en este momento es, son características de la sociedad porfiriana, pero no se van a transformar mucho durante la revolución. va a haber, digamos, pues, algunas diferencias, pero, finalmente, pues, son características que continúan todavía por mucho tiempo. Y, entonces, la idea justo del trabajo femenino es que tiene esa característica de ser dócil y sumisa y, entonces, además de la docilidad y sumisión personal en el ámbito privado, pues, va a sumar la docilidad y sumisión social, porque, bueno, pues, finalmente la idea es que se contraten mujeres para que, pues, trabajen prácticamente lo mismo que un varón, pero que ganen menos, ¿no? y, bueno, comienza a estructurarse un ideal de la mujer, ¿no? La pobreza como un mal necesario. Puede ser pobre, pero honrada y se ve, digamos, como el trabajo femenino como una especie de salida para quien lo necesita y que no caiga en la prostitución, por ejemplo. Entonces, es como una salida que puede ayudarnos a tener una mejor condición de vida, pero también a encontrar un mejor marido. Y entonces, en este sentido, bueno, en lugar de ser un lastre, digamos, para el esposo, pues, puede ayudarlo también en los gastos, ¿no? Entonces, finalmente, es un instrumento que nos va a, o la idea justo es que el trabajo de las mujeres puede convertirse en un instrumento de salvación cuando el caso así lo requiere. Y bueno, en este sentido, pues, se comienza a hablar justamente de la importancia de la instrucción de las mujeres. La importancia se da mucho porque, bueno, pues, son las quienes instruyen en ese tiempo, pues, a los pequeños también en el hogar, ¿no? Entonces, finalmente, pues, es un elemento importante. Sin embargo, ya como tal, en el ámbito público, pues, se decía, sí, sí, hay que instruir a las mujeres que vayan a la escuela, pero como tienen dotes intelectuales menos desarrolladas que los hombres, entonces, bueno, pues, igual se pueden dedicar a lo mejor, pues, a la docencia en la primaria, a las actividades secretariales, pueden ser secretarias, pueden dedicarse al trabajo doméstico, a ciertas ocupaciones manuales que sus características, digamos, como de delicadeza, de cuidado, pues, las hacen aptas, ¿no? Para esos trabajos. Y, por lo tanto, pues, como las dotes intelectuales no son tan desarrolladas como las de los varones, pues, habría que educar, digamos, pues, con los mismos principios que a los hombres, pero la educación puede ser menos profunda, menos sistemática en cuanto a la base científica y si nosotros hacemos un, vemos, digamos, pues, todas las escuelas que surgen, sí va a haber una diferencia entre la educación para los hombres y para las mujeres en las escuelas, por ejemplo, de artes y oficios. Entonces, ahí, digamos, pues, la idea justo es que las mujeres tengan esas nociones, pero, bueno, pues, tampoco es necesario que se profundice en esos conocimientos. y esta situación, digamos, como, como ya, pues, todos lo sabemos muy bien, nos va a llevar a, pues, a la introducción de las mujeres en las profesiones liberales. Entonces, bueno, a partir de ir buscando estas mejores condiciones en el trabajo, de ir peleando, digamos, estos lugares que se sabía que merecíamos, o por lo menos que algunas mujeres visionarias consideraban que merecíamos, y algunos hombres solamente, pues, también con una idea distinta y consideraban lo mismo, se fueron realizando o haciendo, digamos, estas diversas asociaciones y fue la pauta para que las mujeres pudiéramos entrar justamente a las profesiones liberales. Esta cita de Manuel Flores, un médico del siglo XIX, a mí me parece, digamos, como muy significativa porque nos da pie a entender toda la polémica, digamos, que se levantó en torno a las mujeres en las distintas profesiones que tradicionalmente estaban pensadas y enfocadas en los hombres. Y nos dice Manuel Flores, cada vez que se anuncia el ingreso de una dama al foro o su admisión como doctora en medicina, la opinión se conmueve, las gentes sensatas suspiran o protestan, los espíritus conservadores se alarman y por donde quiera se ven manos que se alzan al cielo, ojos que se tuercen con patética expresión, labios que se pliegan con irónica sonrisa y voces que claman contra el libertinaje femenino y que presagian que los dioses se van y acaso para no volver. y les menciono que esta es una cita que a mí me parece muy significativa justamente por eso. Pues nos da pie a entender digamos toda la polémica que surge a partir pues de las primeras mujeres que como Matilde Montoya pues buscan un camino distinto al que se tenía destinado para ellas ¿no? Y a partir de aquí pues lo que nosotros vamos a ver son todos estos argumentos por ejemplo el doctor Luis Ruiz que era en esa etapa director en la en la escuela de medicina decía bueno ¿para qué educamos a las mujeres si su ámbito es el hogar? Entonces bueno que si tengan digamos algunas nociones para que puedan educar a sus hijos y acompañar a sus maridos pero no necesitan nada más y en algún momento decía bueno y si alguna de ellas quiere dedicarse ya de lleno a una de estas profesiones pues entonces que no se case y que nunca tenga hijos entonces finalmente eso nos habla de pues la situación a la que se enfrentaron estas mujeres no finalmente si quieres acceder a una de estas profesiones pues habría que renunciar a la digamos como a la parte de tener una familia como tal y bueno pues hijos también ¿no? y en esta toda esta polémica bueno pues vamos a a ver también cómo se va a introducir esta también al ámbito de la farmacia bueno a mí me parece muy interesante digamos todo lo que tiene que ver con los farmacéuticos en esta época porque están en una etapa así como de ebullición y de transformaciones y de buscando sino de caminos y de enfrentamientos etcétera entonces es como como una etapa muy significativa para para el gremio de los farmacéuticos y en este sentido bueno pues justamente también se comienza a hablar de las mujeres y su introducción al ámbito de la farmacia esta foto también es de la escuela de química es por ahí de 1916 17 y bueno son las las estudiantes del curso de perfumería y bueno como vamos a ver más adelante pues Esther Luque dio clase en esta escuela entonces por eso anoté o puse fotografías de la escuela en particular y bueno es decir se reconsidera justamente la integración de las mujeres pues al campo de la farmacia esto más o menos a finales del siglo 19 esto porque bueno la naturaleza femenina que es muy escrupulosa en el cumplimiento del deber o minuciosa en los detalles la hacen apta justamente para el despacho de medicamentos donde hay que ser muy muy minuciosos y muy cuidadosos los farmacéuticos digamos entre sus muchas peleas por encontrar un ámbito de desarrollo profesional pues tienen algunos enfrentamientos con los los boticarios y en algunas de esas los serbonarios también por ejemplo y en algunas de esas dicen bueno es que ellos no tienen de cuidado que tienen un farmacéutico para pesar para integrar los diferentes compuestos etcétera y entonces un elemento justamente es que la mujer digamos tiene esas características que la hacen apta para el desarrollo de la farmacia aquí es muy interesante ver que como los farmacéuticos están buscando nuevos ámbitos de desarrollo van a en esta es la época en la que abandonan digamos la botica como su lugar por excelencia de trabajo y empiezan a introducirse como químicos entonces bueno están buscando quien los reemplace como los dependientes de las boticas que ya no querían ser y encuentran en las mujeres pues las candidatas precisas ¿no? entonces la idea como tal no es tanto bueno para muchos de ellos no es tanto que las mujeres tengan esas capacidades para para desarrollar una industria farmacéutica o química en México sino que pueden reemplazarlos en el despacho de las boticas ¿no? donde se veía ya un gran gran peligro con la introducción de medicinas de patente que los iban a condenar a ser pues como dependientes ¿no? como si trabajaras en una tienda y meramente despachas tus medicamentos decían en las cajas ¿no? que no sabes cómo se prepararon ni cuáles son digamos sus combinaciones entonces por ahí de 1889 José Donaciano Morales un farmacéutico que pasaba clases en la Escuela Nacional de Medicina para la carrera de farmacia propone que pues habría que aceptar a las mujeres en la carrera de farmacia justamente con esta idea con la idea de reemplazar a los malos dependientes de boticas que además bueno pues causaban digamos como que que se viera mal a los farmacéuticos entonces les causaban problemas justamente bueno porque entonces a partir de ahí pues su labor era menospreciar decía él bueno las mujeres deben contar con el mismo conocimiento que un hombre pero van a cobrar menos entonces van a tener los mismos conocimientos las mismas capacidades pero pues se les va a pagar menos y por lo tanto tenían que hacer sus estudios preparatorios en la Escuela Normal de Profesora y presentar un examen de Química para que pudieran entrar justamente pues a estudiar farmacia en contraposición otro de los farmacéuticos que también trabajaba en la Escuela de Medicina partiendo clases en la carrera de farmacia Juan Manuel Noriega decía bueno es que estaba digamos como a disgusto con la propuesta del profesor José Donaciano Morales y él decía bueno lo que pasa es que los hombres y las mujeres tenemos iguales capacidades ¿no? y si estoy a favor de que las mujeres estudien en la escuela yo estoy a favor de que las mujeres estudien en la Escuela Nacional Preparatoria y que puedan ingresar a la carrera de farmacia pero detrás de la iniciativa del profesor Morales existe la idea de que nuestra profesión es decir la farmacia requiere menos exigencia que otras ¿no? entonces aquí vemos justamente esta pugna ¿no? entonces decía bueno ¿cómo haces esta propuesta? o ¿cómo se hace esta propuesta finalmente cuando es igual de compleja que otras carreras y la idea justo de pensar que las mujeres se introduzcan es creer que es fácil ¿no? o que se puede desarrollar de forma más sencilla que las otras justamente cuando es una etapa que los farmacéuticos están hablando de la complejidad y de las posibilidades que tiene su carrera o su profesión y en este sentido bueno hay algunos cursos que se crean para mujeres justamente para el estudio de la farmacia y en el hospital general en 1902 se va a crear la escuela teórico práctica de farmacia donde bueno los profesores que impartían la 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 carrera digamos eran profesores del hospital militar una de las características de esta de estos estudios justamente era que pues las graduadas debían prestar sus servicios en la bótica del hospital general por lo menos durante un año y pues era muy digamos una muy buena posibilidad para las mujeres porque bueno pues se subvencionaba con 12 pesos mensuales mientras realizaban sus estudios pero únicamente se aceptaban a 10 estudiantes por año ¿no? entonces ahí también pues no 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 muchas podían acceder y eran estudios prácticos más que otra cosa no como tal se iban a poder desempeñar como profesionales del ramo farmacéutico otros de estos cursos se crearon en la escuela de artes y oficios para mujeres donde se comenzaron digamos los estudios ahí por 1905 de farmacia elemental para auxiliares de despachos entonces la idea justamente es la misma ¿no? que trabajen como ayudantes de los farmacéuticos en las boticas ninguna de estas dos de las que hemos revisado ninguna de las dos es la idea que sean digamos ni que dirijan uno de estos despachos y pues menos que tengan las habilidades para desarrollar industria ¿no? que era lo que querían los farmacéuticos en esa etapa se decía bueno es una materia accesible y muy a propósito para la mujer porque requiere mucha escrupulosidad esta esta mezcla que se deben hacer para desarrollar los 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 preparados que tienen los médicos y bueno entre las las materias que se impartían estaban elementos de historia natural nociones de física nociones de química nociones de farmacia entonces finalmente pues era dotar a las mujeres de conocimientos que se requerían pero tampoco se profundizaba mucho en ellos y bueno podrían desempeñarse como empleadas en farmacias de la capital y de los estados y sin embargo pues no fue una carrera muy popular si también tomamos en cuenta que tampoco es que hubiera así muchísimas boticas entonces pues no no había tampoco mucha área de trabajo para para pues en realidad ni para las mujeres ni para los hombres ¿no? en las boticas y si tomamos en cuenta también que en esa época pues los dueños de las boticas muchas veces pues no tenían conocimientos y eran quienes atendían esas boticas entonces bueno también pues ahí se cerraban las mucho un poco más las puertas ¿no? y bueno como había mencionado anteriormente justamente pues los farmacéuticos buscan la incorporación de las mujeres como auxiliares en las en las boticas ahora esto nos lleva justamente a la otra línea que podemos analizar para entender digamos cómo se inserta Esther Luque en esta etapa ya les he mencionado pues algunos elementos que tienen que ver con con los farmacéuticos digamos y su su lucha por transformar esta profesión entonces en esta idea justamente pues vamos a tener que la primera catedral de farmacia se inaugura en 1833 meramente con una materia farmacia teórico práctica y eso era todo la idea era justamente bueno pues que ir profesionalizando a los que hasta en ese momento pues se educaban directamente en las boticas y que tuvieran digamos una cierta regulación y entonces a partir de 1889 y hasta 1919 que los farmacéuticos pasan a integrarse a la facultad de ciencias químicas van a estar buscando una escuela especial de química y farmacia y entonces son muchas las veces que mandan propuestas y que buscan que se inaugure una escuela justamente con estas características incluso en muchos de esos planes dicen bueno lo que podemos hacer también es comenzar a crear medicamentos que puedan surtir a los lugares donde pues hay pocos recursos y bueno pues comenzar a desarrollar una industria en el ramo de la química y la farmacia que pues de lo que sí se pueda requerir y bueno en este sentido vamos a ver que a partir de 1893 los farmacéuticos comienzan a hacer cambios casi cada dos años en sus planes de estudio bueno de 1893 a 1908 van a tener más o menos tres materias en sus planes de estudio de 1908 a 1916 va a ir aumentándose la cantidad de materias que ellos obtienen o digamos que ellos estudian justamente con esta mira van a ir desarrollándose cada vez más en los ámbitos propios de la química con la idea de ir desarrollando esa industria que se veía ya era muy muy importante y que bueno pues en México no se podía quedar atrás en el desarrollo de ella y bueno dentro de esta de esta situación que ya hemos mencionado algunos elementos pues está también las partes de la legislación y como les mencionaba hace un rato pues muchas veces quienes poseían una botica pues no tenían estudios como farmacéuticos pero tenían el dinero para poder montar una botica con lo que se requería y bueno pues a veces contrataban farmacéuticos a veces no y entonces los farmacéuticos decían bueno es que según la legislación pues cualquiera puede dedicarse a la farmacia y también justamente bueno pues en este sentido que cualquiera pueda dedicarse a la farmacia también nos dice el código sanitario que solamente el farmacéutico puede estar en las boticas y que además es su responsabilidad todo lo que se despache entonces ahí había ciertas contradicciones y a partir de ahí bueno comienzan a realizar estos enfrentamientos digamos con los boticarios para que se vaya valorando su quehacer justamente de ahí viene el comentario que mencionábamos hace un rato sobre sobre que se decía que esta iniciativa para que las las mujeres estudiaran farmacia porque iban a cobrar menos decía que bueno pues subyacía la idea de que era mucho más fácil ¿no? que otras profesiones y de ahí viene digamos este comentario por otro lado es la etapa en la que comienza la introducción de las grandes transnacionales que traen las medicinas de patente con las recetas secretas digamos bueno así lo mencionaban en las publicaciones de la época las recetas secretas donde pues el farmacéutico no se puede hacer responsable de lo que está despachando porque finalmente no sabe qué es y hacer esos análisis en las boticas pues es muy complicado y les digo bueno finalmente ellos comienzan a ver que este es un gran peligro para ellos como parte digamos de la botica y como como parte de el personal que atiende a la salud y empiezan a buscar otras formas de desarrollarse entonces encuentran en la química justamente esta forma no sin otros enfrentamientos que bueno ya sería otra otra historia pero bueno finalmente a partir de ahí vamos a ver el panorama dentro del cual se va a desarrollar Esther Luque como farmacéutica y como química y bueno justamente Esther Luque como ya habíamos mencionado pues nace en 1884 en diciembre de 1884 en Pachuca y sus primeros estudios los va a realizar en la primaria elemental en un colegio particular de Pachuca y la primaria superior la realiza en la escuela para niñas número 8 ya para 1898 inicia sus estudios preparatorios en el Instituto Científico y Literario del Estado de Hidalgo estas características bueno pues nos hacen pensar que no era una una persona digamos de clase baja sino que pues finalmente sus padres tenían los medios para pues primero que fuera a la escuela y además la visión para que fuera a la escuela y después pudiera trasladarse a la Ciudad de México a estudiar farmacia hacia 1903 ingresa a la Escuela Nacional de Medicina que era donde se impartía en ese tiempo la carrera de farmacia y va a realizar sus prácticas para estudiar o para obtener más bien el título como farmacéutica o profesora en farmacia tenían que cursar las materias que en ese tiempo eran tres años de las materias que tenían que cursar y después a partir de ahí bueno también había que hacer sus prácticas entonces va a realizar esas prácticas en el hospital de San Andrés con Juan Manuel Noriega y en el botiquín del hospital Juárez con Francisco Cienfuegos que eran pues dos de los farmacéuticos más reconocidos por lo menos en la Ciudad de México de esa época y profesores también de pues la la carrera de farmacia en 1906 el 27 de septiembre va a presentar su examen teórico en la sala de actos de la Escuela de Medicina recordemos que en ese tiempo pues los exámenes para poder graduarse se dividían en dos partes uno en el teórico y regularmente al día siguiente como fue en este caso se presentaban los exámenes prácticos entonces en los exámenes prácticos justamente se veía cuál era la capacidad del estudiante para realizar los preparados y pues los distintos elementos que se requirieran en una botica y conocer obviamente pues las diferentes sustancias que componían los medicamentos y bueno pues poder realizar los análisis químicos que fueran necesarios también era parte de los exámenes prácticos un elemento muy interesante justamente es que su tesis que llevó por nombre algunas consideraciones sobre la utilidad e importancia de los estudios bacteriológicos en la carrera del farmacéutico en esa tesis ella mencionaba justamente que era muy importante que los farmacéuticos pues tuvieran una clase de bacteriología hasta 1908 tuvieron una clase como tal de bacteriología en su programa de estudios cuando ella hace esta tesis en 1906 todavía no existían ahí digamos el inconveniente justamente era que cada vez más se encargaban a los farmacéuticos estudios y que tenían su base en la bacteriología entonces digamos los farmacéuticos iban ampliando su campo su quehacer y eran los encargados de diferentes análisis químicos y de tipo farmacéutico que tenía que ver con los medicamentos y muchos otros elementos y entonces dentro de ellos estaba justamente pues de tipo bacteriológico y ella menciona que pues como no formaba parte digamos de los estudios formales del farmacéutico pues era complicado ¿no? porque pues ellos tenían que ver cómo hacían justamente para poder desarrollarlos entonces en 1908 comienza a impartirse esta materia para los farmacéuticos ya como tal ya como como profesionista vamos a ver que pues más o menos a partir de marzo de 1906 unos meses antes de que obtenga su título como farmacéutica va a ingresar como preparadora a la sección de química biológica del instituto bacteriológico nacional ahí fue recomendada justamente por Alejandro Uribe quien era jefe de la sección y él expresaba que ella Mr. Luque tenía la competencia necesaria para desempeñar el puesto y así lo acreditaban las calificaciones que había obtenido en los cursos de química de la Escuela Nacional de Medicina en septiembre de 1907 fue ascendida al puesto de químico ayudante de esa misma sección cuando pues Alejandro Uribe tuvo que dejar el puesto de jefe del departamento dado que tenía muy mal estado de salud en este sentido bueno gracias a este movimiento Alejandro Portillo sustituye a Uribe en las en las labores como jefe del departamento y Luque ocupa el cargo de ya de de químico ayudante entonces ahí digamos hay algunos elementos muy contradictorios porque bueno en noviembre de ese año se expide un nombramiento como químico ayudante que era el puesto de Esther Luque a favor de Víctor Lucio y el cual él rechaza porque dice bueno pues que era no tenía tiempo porque ya se desempeñaba como como secretario del instituto y entonces bueno ahí sí ya se nombra a Esther Luque como farmacéutica digamos como ayudante propietaria de la sección y bueno para 1914 desciende nuevamente al puesto de preparadora interina y este cargo lo desempeña a poco tiempo pues el instituto se traslada a Veracruz y ella pasa a formar parte del personal de la escuela docente de la escuela nacional de medicina también en 1906 comenzó a trabajar en la escuela nacional de artes y oficios para mujeres donde se va a desempeñar como preparadora en las cátedras de física química y de botánica y va a ser ayudante encargada de la enseñanza práctica de farmacia y profesora de historia natural es muy probable que hasta 1914 también ya para 1915 entonces se comienza a desempeñar como ayudante del profesor Juan Manuel Noriega en la cátedra de historia natural con aplicación a las drogas donde imparte las clases prácticas que se daban tres veces por semana en 1919 trabaja como auxiliar del mismo profesor en la clase de farmacia galénica esta clase se impartía para los estudiantes de medicina de primer año y también se hacía cargo de las clases prácticas cuando la carrera de farmacia se traslada a la facultad de ciencias químicas Esther Luque pasa a formar parte de la plantilla docente de esta escuela y bueno allí tiene digamos otra otros cargos que veremos un poquito más adelante ahora un elemento muy interesante y que se inserta en esta pues lucha de los farmacéuticos por expandir sus ámbitos de acción es que hacia 1921 Roberto Medellín que pues ocupó estos puestos en digamos en los ramos de la salud y además fue rector también de la de la universidad y fue director de 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 la facultad de química cuando después de que los los farmacéuticos se introdujeran en ella lanzó digamos la propuesta para que a los farmacéuticos se les diera el título de químicos un título honorario de químicos entonces él decía bueno es que finalmente si estamos educando a los químicos y muchos de ellos se dedicaban a esos ramos aunque hubiesen estudiado farmacia entonces decía bueno pues lo lógico es que tengan este título o que que los ampare el mismo título que es que otorgan y uno de los argumentos era justamente el que vemos en la cita entonces decía él bueno si una labor reformadora y reorganizadora es meritoria en las condiciones normales de existencia de una institución lo es mucho más cuando se trata de crearla de hacerla vivir y que dé buenos frutos un dato interesante justamente de esta propuesta es que no estaba enfocada meramente en los maestros que impartían clases en la facultad de química sino que estaba abierta a todos aquellos que por algún tiempo hubiesen dado materias relacionadas con la química y que tuvieran el título de farmacéuticos trabajaran ya sea en la escuela preparatoria o en algún otro lugar la diferencia es que bueno pues quien no trabajara en la facultad de química pues tenía que hacer la solicitud y cumplir ciertos requisitos comprobando que había o que tenía digamos pues esas habilidades a Esterluke y otros profesores de la facultad bueno pues fue un título honorario que se les otorgó de forma automática finalmente porque bueno pues ellos ya habían demostrado según lo que argumentaba Roberto Medellín que tenían esas habilidades y esas capacidades ya desarrolladas a partir de aquí pues vemos que Esterluke ya comienza a denominarse como química farmacéutica recordemos justamente que bueno unos eran los estudios de farmacia y otros los de química farmacéutica que en ese tiempo estaban separados y que se unificaron por ahí hasta 1930 más o menos y bueno era justamente una idea de rendir homenaje a estos a estos primeros maestros ya como docente en la facultad de química digamos ya con su título de química se va a encargar por ahí desde 1925 perdón aquí puse 1935 me equivoqué de los cursos de nociones de botánica y nociones de drogas que estaban comprendidas estas materias en el plan de estudios de los auxiliares de farmacia entonces hay estos son otros elementos digamos muy significativos de la lucha de los farmacéuticos y cuando llegan a la facultad de química lo que vamos a ver es que se preocupan digamos por educar a aquellos que van a impactar en todos los ámbitos de la farmacia desde los químicos farmacéuticos los farmacéuticos y los auxiliares de farmacia entonces para ese momento ellos ya no ven la necesidad de trabajar en una botica porque tienen otros ámbitos en laboratorios algunos desarrollan digamos pues sus empresas privadas etcétera y entonces bueno ya no ven esa necesidad y se crea una una carrera específica mucho digamos menos compleja que las otras pero es una específica para las auxiliares de farmacia ya para 1926 se desempeña como profesora de enseñanzas elementales en la misma escuela justamente para quienes eran auxiliares de farmacia digamos quienes estudiaban los talleres bueno no sé si 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 lo saben pero y justo desde que se inaugura la escuela nacional de industrias químicas la idea es por un lado preparar digamos a los profesionistas que que se necesitan para desarrollar la industria química en México y por otro a los prácticos que pueden convertirse pues en obreros valiosos y entonces están las carreras específicas de las diferentes áreas que abarcaban los intereses de la industria química y por el otro pues los talleres donde se educaba a los prácticos dentro de esos talleres estaba en los cursos de perfumería los de jabonería los de tanantes y curtientes y en este caso los de auxiliares en farmacia entonces para estas personas pues no era necesario que hubieran asistido a la preparatoria porque pues la idea es que fueran obreros y por lo tanto pues se daban cursos digamos de enseñanzas elementales para que pudieran tener digamos pues nociones de lo que se requería para poder entender mejor lo que se impartía en las diversas materias para 1927 trabajaba como ayudante preparadora de la clase de farmacognosia para los químicos farmacéuticos y farmacéuticos que como ya comenté se impartían digamos eran dos dos carreras separadas y ya dos años más tarde obtiene la titularidad ahí en 1931 un dato muy interesante es que Consuelo Hidalgo que también fue profesora de la facultad de química y que fue alumna de Esther Luque me mencionó que pues había sido la única profesora titular durante muchos años entonces fue la primera y la única profesora titular justamente lo mismo pasó con la con la cátedra de botánica y drogas vegetales donde se convierte ya en profesora titular en 1939 y probablemente esa materia pues la la desarrolló hasta 1944 en la que se va a retirar ya de la práctica docente dentro de digamos ella al igual que muchos de los profesores de la facultad aparte pues de su trabajo en la misma y de su trabajo como docentes pues van a desempeñar algunos otros trabajos más entonces ya vimos que desde que prácticamente antes de terminar sus estudios pues comenzó trabajando en laboratorios importantes y bueno es así siguió durante toda su carrera fue química bacterióloga del laboratorio central en el área de análisis especiales ahí por 1921 y en ese mismo laboratorio central bueno pues tuvo otros otros desempeño otros trabajos también en la en el área de química y farmacia estuvo ahí también también trabajó como tuvo un carácter interino en ausencia de Roberto Medellín y como vemos justamente pues fueron los profesores de de la propia escuela donde ella se educó quienes la fueron llevando digamos en los distintos ámbitos también fue nombrada química de tercera en la división de análisis de medicamentos y este cargo probablemente lo desempeñó hasta 1934 si nosotros pues analizamos un poco el laboratorio central pues era muy importante en ese momento ya que se encargaba de dictaminar pues sobre los productos alimenticios y medicamentos y los medicamentos a partir de muestras provenientes de las distintas secciones del departamento de salubridad entonces pues era digamos como como muy importante justamente estas esta labor también laboró desde 1939 año justamente en el que se funda en el instituto de salubridad y enfermedades tropicales ahí digamos después de 1939 no encontré algún otro registro de que de la labor que desempeñó pero bueno pues sí podemos decir que estuvo también ahí en su inauguración en el laboratorio de farmacología y medicina experimental que en ese tiempo estaba dirigido por Eliseo Ramírez Ulloa quien fue director del mismo en 1940 en ese laboratorio justamente pues se estudiaban asuntos relacionados con una planta venenosa que se llamaba tuyidora y la ingestión provocaba parálisis entonces realizaban los estudios sobre esta planta con otra planta medicinal llamada copalchi a la que se le atribuían virtudes antipalúdicas y a la naturaleza y acción del veneno que inyectaba la araña capulina y bueno se realizaba también la investigación sobre el contenido vitamínico de varias plantas usadas en la alimentación del pueblo mexicano este es un elemento bien importante porque bueno ya les decía que es muy sustancial digamos y es muy evidente que los farmacéuticos trataban de desarrollar digamos pues una industria con lo que el país ofrecía entonces finalmente ella también contribuía a todas estas con todas estas ideas en este sentido pues va a pertenecer también a la sociedad farmacéutica mexicana que bueno es sociedad farmacéutica mexicana unión nacional de farmacéuticos científico cooperativa desde que se reabre en 1917 hay en la revista farmacia publica un artículo breve que se llama aceites esenciales aceites volátiles y que es un trabajo que ella realiza como una colaboración para la edición de la farmacopea que se estaba preparando en ese momento y que vio la luz hasta 1930 ahí lo que hacía ella justo era exponer las características físicas de los aceites esenciales la manera de prepararlos y purificarlos y las falsificaciones a las que estaban expuestos el procedimiento también para descubrirlas y en este sentido vemos bueno pues justamente que para los farmacéuticos es muy importante todos estos análisis porque bueno pues justamente si se trataba de preparar todos estos medicamentos en el país habría que conocerlos muy bien permaneció perdón perteneció también a la comisión revisora permanente de la farmacopea nacional que se publica en 1952 y en ella colabora más o menos año y medio de enero de 1945 a noviembre del 46 en esta publicación de la farmacopea hacen una mención especial en agradecimiento al esfuerzo y la capacidad de algunos de los miembros de esta comisión y entre ellos se encuentra pues Esther Luque va a tener una vida pues muy activa ¿no? prácticamente hasta que hasta que ya se se jubile bueno prácticamente hasta que que fallece y en este sentido también ya vimos en algunas diapositivas anteriores que se le otorga el título honorario de química y como tal pues va a ser una de las socias fundadoras de la sociedad química mexicana que surge en 1926 es primer vocal en 1930 y segundo vocal en 1931 ahí es un elemento bien bien importante porque surge es una una sociedad que surge de a raíz de la de la facultad de química y que entre sus objetivos tenía justamente el agrupar a los químicos mexicanos para protegerse mutuamente para velar por los intereses de su profesión el ayudar al gobierno y a las empresas particulares a tener personal idóneo en estos ámbitos de la química a proporcionar a los socios todas las facilidades para conseguir trabajo a realizar préstamos a sus asociados con garantía suficiente y auxiliar a las familias en caso de fallecimiento a impartir ayuda decidida a los estudiantes de química a colaborar con el poder público a fin de conseguir el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al ejercicio de la profesión química y a trabajar por la implantación de reformas legislativas para mejorarla a fundar una publicación que sería en este caso la revista química una biblioteca para sus socios y un laboratorio para cubrir las necesidades de la sociedad a difundir el conocimiento de la química por todos los medios a su alcance y a procurar el desarrollo de la industria química y de la agricultura química en México y por último buscaba ofrecer al público los servicios de la sociedad como cuerpo consultivo entonces aquí lo que vemos justamente es que todos ellos digamos como un gremio entre ellos Esther Luque lo que están tratando justamente pues es de desarrollar ya no solamente una industria farmacéutica sino una industria química que los químicos mexicanos digamos sean reconocidos y en cierto sentido que puedan introducirse en las en la industria o en las empresas que estaban desarrollando industrias y que en la medida de lo posible pues desarrollaran las propias entonces digamos que es como como un son elementos bien importantes y que tienen que ver con el desarrollo de los farmacéuticos que se convierten en químicos más adelante en esta revista va a publicar un artículo que tiene que ver justamente con el análisis farmacológico y químico de las moras y el extracto de Belladona en realidad ella escribe por lo que yo hasta donde yo sé pues se escribe muy poco los que yo tengo conocimiento son esos dos probablemente haya alguno más que yo no haya no haya visto pero bueno no es digamos que escribiera por lo menos hasta donde yo sé pues mucho en las revistas pero finalmente sí es como una participante muy activa en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la farmacia y de la química en México por lo menos ahora ¿cuál es el legado de Esther Luque? como ya sabemos y justamente por eso estamos hoy aquí conmemorando su su fecha de fallecimiento ella pues fallece el 24 de febrero de 1949 y en realidad digamos como tal como en su vida personal no en realidad no hay mucha información nos menciona Ramón Nulacia que fue su alumno y también profesor de la facultad de química que ella nunca hablaba de su familia ni de su vida íntima con sus alumnos entonces hasta donde yo sé permaneció soltera durante toda su vida y parece ser que que al momento de su fallecimiento pues únicamente contaba con su hermana que se llamaba Ana María Luque sin embargo durante sus años de trabajo va a dejar huella como lo vemos en las entrevistas que se realizan pues algunos de los que fueron sus alumnos va a dejar huella en aquellos que la conocieron y abre la brecha para que otras mujeres interesadas no solamente en el ámbito de la farmacia sino de la química pues puedan transitar o pudieran transitar después que ella y quise poner esta cita digamos de Ramón Lulacia donde nos dice justamente que los alumnos que ella tenía la respetaban por ser una persona con amplios conocimientos de botánica y las materias que impartía entonces como conclusiones pues después del recorrido que hemos dado podemos decir que bueno pues durante el porfiriato y más allá hay estas contradicciones en el papel que debía desempeñar la mujer y estas contradicciones abren el camino a que se realice esta pugna por su acceso a las profesiones liberales y el reconocimiento pues como como seres capaces de poder desarrollar estas áreas la idea de que la farmacia era una profesión adecuada a las mujeres no tanto como hemos visto el desarrollo industrial o el gran gran desarrollo sino como tal el despacho en las boticas y sin embargo pues hubo muchas de ellas que trascendieron esta idea que se tenía sobre lo que debía ser la mujer entre ellas pues Esther Luque quien como hemos visto en este recorrido va a participar de forma muy muy activa en todo lo que es la modernización y la consolidación de la farmacia y no solo de la farmacia sino de la química en México entonces ella se inserta justamente en todas estas transformaciones y es partícipe de todas ellas y bueno en este sentido abre la brecha de las nuevas generaciones de mexicanas interesadas en estos ámbitos o en estos campos de conocimiento y pues por mi parte sería todo agradezco muchísimo su atención y la invitación bueno pues muchas gracias maestra Martínez vamos a dar lectura a algunos comentarios y preguntas que nos llegan de la audiencia muchísimas gracias por esta muy interesante conferencia donde nos muestra verdad justamente quién fue la maestra Estreluge y todas sus contribuciones y impacto que tuvo en la química que pues son muy interesantes quizá antes de leer los comentarios del público mencionaría brevemente que actualmente pues la química es una de las áreas donde hay más mujeres justamente en la ciencia en México y que la muerte de ella pues bueno coincide con esta fecha verdad entre el 11 de febrero que fue el día de la mujer y la niña en la ciencia y el 8 de marzo que es el día de la mujer y entonces bueno pues cabe señalar que actualmente la química es una de las áreas donde hay más mujeres en nuestro país en la ciencia y bueno no hay si no tengo el dato pero seguramente la química farmacéutica es una de las sub áreas dentro de la química en las cuales ellas participan este muy 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 importantemente entonces pues el conocer sobre la historia de la doctora Esther Luque pues claro nos enriquece mucho y nos da elementos para justamente rescatar y transmitirlos a las nuevas generaciones de jóvenes ¿no? en particular mujeres y bueno entonces le voy a leer aquí algunos comentarios y entonces está Ivonne Sánchez Barea que bueno envía muchas felicitaciones también Rosa María Solís Solus perdón que también dice buenos días y felicitaciones a usted Mor Mis Vargas ella dice en la práctica sigue lo mismo aunque se trata de cambiar esta ideología Emilia García increíble que todavía en pleno sigo 21 se siga considerando al hombre en la medicina y a la mujer en la enfermería o en actividades auxiliares Esmeralda comenta buenas tardes felicidades a la maestra opino que si se da a la mujer las oportunidades que al hombre puede ser un generador de ideas y de nuevos lugares de trabajo que ayuden a hacer frente a los problemas nacionales Celia Escarcega Escarcega perdón comenta que le parece muy interesante el tema Florina Olivaria interesante biografía de la maestra Estar Luque y Ali Rodríguez que interesante el título que se formó a partir que se formó a quienes estudiaban química y farmacia ok entonces aquí tenemos algunas y otras son comentarios y preguntas de Karina Méndez dice Esther Luque escribió al respecto de la condición de las mujeres químicas o farmacéuticas de su época esa sería una pregunta le voy a leer dos o tres para que si gusta las conteste en una primera ronda y luego Iván Juárez pregunta ¿Hubo relación alguna entre Esther Luque y Matilde Montoya? o sea interactuaron ¿cómo fue? si es que hubo esta relación y o nunca se conocieron en lo que él pregunta luego Mónica Núñez pregunta ¿actualmente existe la carrera de farmacéutica en las universidades? ¿cómo describiría actualmente el papel de la mujer en esta rama? bueno quizás me adelanté un poco a hacer algunos comentarios pero seguramente usted tendrá otros muy interesantes que hacer al respecto y bueno luego Verónica Hernández comenta Maestra Sandra muchas gracias por su conferencia Esther Luque al igual que Matilde Montoya tuvo que cuidar su honor esa es la pregunta y Wendy Miranda también pregunta ¿qué similitudes o diferencias se encuentra en la dinámica al interior de la escuela entre Esther Luque con respecto a Matilde Montoya? si quiere pues aquí paramos y luego le leo algunas otras más que hay ¿sale? muchas gracias muchas gracias doctora bueno dentro de las preguntas lo correspondiente a la primera sobre si escribió sobre la condición de la mujer sobre todo en lo que se refiere a las áreas químico o biológicas o de la farmacéutica o la química hasta donde yo sé no en las entrevistas que realicé sobre todo con Consuelo Hidalgo que también fue maestra de la facultad como ya lo había mencionado y después bueno y alumna suya y con Ramón Mulacia la más me tengo la impresión de que pues se dedicó a a su labor docente y como investigadora como tal entonces yo de los únicos artículos que sé justamente son los dos que presenté en esta ponencia creo yo por la impresión esto es meramente así como como algo muy personal ¿no? por la impresión que me dio cuando cuando hablaban de ella quienes habían sido sus alumnos que más que otra cosa su más que escribir sobre ello pues dio el ejemplo ¿no? porque bueno era como muy admirada y muy muy respetada y en este sentido creo que fue así como ella hizo esa contribución al desarrollo de las mujeres en estas áreas específicas del conocimiento sobre una relación entre Esther Luque y Montoya y Matilde Montoya hasta el momento yo no he tenido datos que que haya habido alguna relación o que se hayan conocido o digamos pues desarrollado algún lazo entre ellas es probable porque bueno pues finalmente eran pocas mujeres en esos ámbitos pero hasta donde yo sé pues digamos como el papel de Esther Luque fue como muy enfocado en el área específica de su disciplina ¿no? más allá de hacer reflexiones digamos en torno a su papel como mujer en el desarrollo de o digamos en estas áreas específicas actualmente sí existe una carrera en la facultad de química la carrera de químico farmacéutico biólogo esta carrera surge pues más o menos desde 1937 ya así como tal obviamente pues tiene muchas modificaciones de las que tenía en ese momento y como muy bien lo mencionaba ya la doctora Pérdiz Armendariz pues es dentro de las carreras de la facultad de química y de hecho dentro de hasta donde lo que yo he podido averiguar dentro de las labores digamos ya como tal en la industria farmacéutica es donde más se desarrollan las las mujeres entonces es así como que es una una carrera que prefieren estudiar las las mujeres y donde tienen un papel pues importante que tanto pues en realidad no tengo así como los datos precisos en este momento para poder decir cuáles como tal esa importancia o ese peso que tienen en la actualidad pero sí lo que sí puedo decir es que es una de las carreras justamente pues donde más existe o más se insertan las mujeres sobre la pregunta si tuvo que cuidar sonos al igual que Matilde Montoya bueno pues si recordamos que pues Matilde Montoya tenía que acudir con acudir a su mamá con ella que la dejaban sola digamos cuando había que inspeccionar pues cadáveres en realidad ni en los documentos que he encontrado hay alguna referencia a que alguien la acompañara a sus clases y bueno pues finalmente el ámbito de la farmacéutica es distinto al de la medicina entonces no se trabaja con cuerpos y pues muchas veces se trabaja con preparados ¿no? entonces y en laboratorios entonces ahí es como que un ámbito distinto y yo creo que también tiene que ver con que pues ya habían pasado otras mujeres antes que ella por la escuela de medicina ¿no? entonces ellas le abrieron ese camino para que ella pudiese pues transitarlo no sé si fue tan tan sencillo pero bueno pues no no hasta donde yo he rastreado no hay alguna información que me lleve a pensar pues que ella tuvo que que tuvo digamos como como las mismas complicaciones que Matilde Montoya perdón la última pregunta no alcancé a anotarla completa y no recuerdo muy bien cuál era el sentido de anoté que había algunas similitudes o diferencias pero no recuerdo bien cuál era el punto central de la pregunta o sea tal como se formuló o sea yo se la leo la planteó Wendy Miranda y dice qué similitudes o diferencias encuentra en la dinámica al interior de la escuela entre Esther Luque y Matilde Montoya no ok muchas gracias gracias bueno yo considero que fue como como similitudes en el sentido en que pues siempre hay como ciertos enfrentamientos no entre quienes aceptan una transformación y entre quienes son reticentes a ella lo que yo he visto y lo que vemos justamente pues en los datos que vimos en la presentación es que ella en líneas generales fue bien recibida por sus maestros de hecho pues ellos fueron por eso por eso hice digamos como ese comentario ellos fueron quienes la llevaron a ese ámbito de trabajo en investigación en laboratorios entonces las recomendaciones que hacían de ella pues implicaban su capacidad y su compromiso digamos con lo que ella realizaba el que haya pertenecido a las asociaciones digamos la de farmacia pues es significativo que hasta 1917 haya podido pertenecer a ella pero en la de química perteneció pues desde que esta sociedad se fundó entonces fue una de las primeras también que estuvo allí lo cual me lleva a creer que creo de reserva de hacer análisis más profundos y de encontrar otras informaciones que pues fue mejor recibida que Matilde montó ya en el ámbito de la química entonces justo por estas características de que fueran sus propios profesores quienes la llevaran a introducirse en estos desarrollos es agregar que bueno como en los tiempos actuales digamos la la doctora Esther Luque pues bueno evidentemente fue una pionera en muchos aspectos desde la docencia hasta la ocupación de cargos que como menciona la maestra Martínez Solís ocupó ya en la práctica pública y en estos laboratorios públicos y también en la investigación porque como usted comenta verdad ella innovó líneas de investigación en la investigación sobre la farmacoquímica de plantas en la botánica en venenos naturales y bueno también líder en el reconocimiento de la química farmacéutica en la industria nacional entonces bueno como que tuvo un un componente muy completo de sus aportaciones y luego también líder en el desarrollo de la sociedad de química y todas las avances que pudo tener como tener su biblioteca y demás una líder en todo el sentido de la palabra como en tiempos como lo demandaría actualmente no con impacto nacional y demás entonces bueno le regreso la voz a la maestra entonces si ya como muy bien lo mencionaba la doctora Pérez pues si creo yo que si tengo esa idea pues que fue mejor recibida que Matilde Montoya en su ámbito propio en su quehacer y yo supongo que tiene que ver pues con también con que la farmacia se estaba construyendo la los propios farmacéuticos digamos estaban construyendo su identidad entonces ya no querían ser los dependientes de botica ellos mismos dicen ya no ya no vamos a ser los ayudantes de los médicos ni dependientes de botica ni despachadores de medicinas porque podemos ser algo más y veían digamos como algo más grande en su futuro y justamente en esa etapa de construcción es que llega Esther Luque y yo creo que tiene que ver también mucho con eso no es una una etapa donde hay una pelea digamos por por el valor de lo que ellos hacen en todos los ámbitos y en este sentido este pues Esther Luque contribuye ¿no? y es como recibida en esta transformación ciertamente ciertamente si este como dicen este no importa digamos además de toda la formación que uno pueda tener y las herramientas con las que uno pueda contar también importa mucho el momento ¿no? el momento histórico y la situación contextual en la que uno empieza a desarrollarse en el ámbito científico para justamente ver la perspectiva de éxito que se va a tener y importa mucho como usted también ha mencionado el que en este caso los profesores de ella este fueron pues parte de las personas que le fueron abriendo el camino ¿no? también importa mucho quiénes son nuestros profesores así que en este caso como dice usted ella se ubicó en este contexto de rompimiento y de apertura hacia una nueva área de la química como es la química ¿no? farmacéutica y que interesante ¿no? que llegó en el momento preciso para poder tener el reconocimiento ¿no? necesario y bueno hay otra pregunta más de Estela Flores que dice ¿usted piensa que su vida dedicada al trabajo la alejó de su vida privada? esa es la pregunta como tal yo creo que sí híjole no quiero entrar como en los clichés pero es pues sí prácticamente el cliché de la época ¿no? como decía el doctor Luis Erdosain Ruiz que les mencionaba pues era director de la escuela de medicina si quieren las mujeres desarrollarse en los ámbitos públicos entonces que no se casen ¿no? y que no tengan hijos y si nosotros hacemos un un análisis de no quiero decir que todas pero pues la gran mayoría de las mujeres que que dieron digamos pues pues que optaron por esta este desarrollo en la ciencia la mayor parte de ellas por lo menos en esta época no se casaron ¿no? no tuvieron digamos hijos y como tal una familia nuclear tenía ella tenía su hermana su familia finalmente pero como tal no no formó lo que pues podría ser una familia propia ¿no? y pues era así casi como un requisito ¿no? de si quieres dedicarte de lleno a esto pues tienes que abandonar esa faceta porque es más como asemejarse al al hombre ¿no? entonces tendrías que ser equiparable en muchos aspectos yo lo veo aquí como como mencionaba la doctora pues trabajo en una escuela del politécnico que está enfocada en los estudios de ingeniería y mis compañeras y ingenieras eh tienden mucho como a desarrollar características de los hombres el lenguaje las formas los modos porque finalmente estás en ese ámbito sobre todo porque son ingenierías eh que tienen que ver con la electrónica y que son áreas que que tradicionalmente son más como para los o que se consideran más eh como ámbitos donde los hombres eh eh se introducen y eh pues tienen digamos como muchas de esas que desarrollan muchas de esas características porque es el ambiente ¿no? entonces en el que se están desarrollando y hay que adaptarse entonces creo yo también eh traslapando un poco como como esta experiencia personal interesante que me ha tocado vivir aquí eh pues creo que también tuvieron que adaptarse ¿no? entonces finalmente pues el momento en el que vivimos es nos adaptamos a él o o o no nos podemos desarrollar justamente como quisiéramos ¿no? entonces y sobre todo en esas etapas a lo mejor hoy pues todavía hay hay trasciende ¿no? pero en esa etapa pues sí era o te dedicas a tu trabajo o te dedicas a tu hogar pero ambas cosas era pues no era muy usual que se pudiera desarrollar hay otro comentario aquí de Karina Aguilés Díaz dice muchas felicidades una información que confirma que siempre el sistema machista desde el ejercicio profesional ¿ok? ese es su comentario y pues bueno a lo mejor también quizá destacar ¿verdad? el que ella también tuvo esta visión hacia el reconocimiento de la química como usted nos enseñó ¿verdad? químico-farmacéutica en la industria nacional ¿no? creo que eso es algo en lo que muchas veces no hablamos cuando estamos en estos temas de género y de feminismo ¿verdad? cuál es el impacto de las mujeres en la industria ¿no? y aquí llama mucho la atención ¿verdad? que desde la época digamos tan primaria en la que ella se incursiona en la academia ¿cómo tiene esta visión y este interés? entonces lo cual es muy interesante ¿no? y muy inspirador para yo creo que quienes nos escuchan o las futuras generaciones ¿no? analizar también ese impacto que cada vez es más prominente ¿no? también de la participación de la mujer en la vida de la industria nacional y bueno esto que usted comenta de que este hay ciertas carreras donde los hombres son con predominancia ¿no? hegemónica o tienen una presencia muy alta este ciertamente eso dificulta yo creo que también las mujeres ahí aunque van aumentando en número conservan muchas veces estas actitudes androcéntricas que quizá las adoptan por el hecho de ser aceptadas ¿no? por estos grupos y ser de esa manera promovidas o ayudadas en su promoción como vemos que es necesario también a veces no el ser así pero sí el tener la ayuda del profesor o de la profesora para la para la progresión más acelerada de las carreras ¿no? académicas y bueno pues creo que de momento yo ya no tengo más preguntas maestra Sandra pues muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante creo que nos enseña mucho ¿no? de sobre las mujeres en la ciencia como como van digamos ¿no? participando y de qué elementos ¿no? y recursos parten hasta para sus aportaciones ¿no? entonces me parece muy interesante y bueno pues entonces con mucho gusto el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la maestra Sandra Martínez Solís de profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM por la impartición de la conferencia Esther Luque y la Farmacia en México 1884 a 1949 en conmemoración de su aniversario luctuoso con fecha 24 de febrero de 2022 Ciudad de México atentamente la doctora Patricia Galeana fundadora y directora del Museo de la Mujer muchísimas gracias maestra Sandra Solís por por tan interesante conferencia pues yo les agradezco muchísimo la invitación y pues los comentarios también los agradezco mucho pues maestra Sandra Solís un abrazo muchísimas gracias muchas gracias al Museo de la Mujer a la doctora Patricia Galeana en particular y a todo el equipo que nos ha apoyado el día de hoy en esta videotransmisión que nos ha apoyado Gracias.